La NASA jamás descubrió un universo paralelo. Algunos comunicadores sociales y desentendidos del tema, al enterarse de ciertos resultados del proyecto de detección de neutrinos, salieron a decir que se había descubierto o que pronto se descubrirán universos paralelos. El principal investigador de este proyecto el físico Peter Gorham, especialista en partículas experimentales de la Universidad de Hawaii e investigador principal del proyecto ONITA, los ha desmentido, aunque señala que eso no quita lo importante de este hallazgo. El proyecto ONITA es una investigación que se viene realizando desde el año 2014, recibe ese nombre por ser las iniciales de Antena Antártica de Impulso Transitivo. Se trata de un gran globo que es lanzado a la estratosfera, Antena, elevándose hasta los 37 kilómetros de altitud, al sur del continente y sobre la base de Macburgo. El objetivo de este globo Antena fue el poder detectar a los rayos cósmicos que llegan a la Tierra a través de señales de ondas de radio. Parte de los resultados de este experimento sometidos a la interpretación de neófitos en los medios de comunicación y las redes sociales le dieron vida en estos días a un supuesto mundo paralelo descubierto por este globo. Nada peor que la Internet y ciertos grupos que manejan la difusión de estas noticias falsas a través de sus asociados y como siempre atribuyendo a la NASA el descubrir o decir cosas falsas. Algo un poco hilarante han sido las declaraciones de ciertos medios que afirmaban que la NASA había descubierto en la Antártida un universo paralelo en donde el tiempo transcurría al revés. Es cuando esto sucede, que uno quisiera una regulación de la web, pero pasa lo contrario, cuando uno difunde verdades que se traen abajo las mentiras que se difunden no es promocionado, pero si yo saliera con videos que hablaran de cómo es ese universo paralelo a decir mentiras sobre por ejemplo los ovnis del Pentágono, entre otras mentiras que acá muchas veces se ponen en evidencia, si me sumara esa multitud de divulgadores de la mentira, seguro obtendría promoción y aval a mis videos. Es este el mundo paralelo al que nos enfrentamos cada día, un mundo donde la mentira y la desinformación gana terreno, donde lo que no es y no puede ser se convierte en más cierto que lo que realmente es. Pero veamos cuál es la verdad en esto, resulta que algunos malinterpretaron por ignorancia del tema o adrede lo publicado el 11 de abril y en la revista New Scientist, donde se mencionaba los resultados anómalos de los experimentos de detección de neutrinos en la Antártida y cuyo artículo por subtítulo causaba esta confusión ya que lo intitula es posible que hayamos visto un universo paralelo que retrocede en el tiempo. Se decía que esto podría significar para un modelo cosmológico especulativo que postula que hay un universo antimateria que se extendería al revés desde la gran explosión. Esto lo informaba Science Alert, y como suele pasar varios medios difundieron el informe de esta revista con el error de decir que se descubrió un universo paralelo inverso, como podemos ver la interpretación de este descubrimiento no corresponde a la realidad del mismo. Pero siempre tendremos a la prensa sensacionalista, a los físicos especulativos en pos de ese sensacionalismo magnificando con error los hechos. El proyecto ANITA es un proyecto parcialmente financiado por la NASA, el experimento consiste en que un gran globo sobrevuela todo el continente de la Antártida con la particularidad de que sus antenas de radio apuntan hacia el suelo. Y se detectó neutrinos que son partículas subatómicas de alta energía parecían atravesar la Tierra, los neutrinos a pesar de tener una pequeñísima masa, milionésima parte de la masa de un átomo de hidrógeno, por eso su interacción con las demás partículas es mínima, ellos atraviesan una masa o materia ordinaria sin apenas perturbarla, al no interactuar con las masas que atraviesan, por eso se les llaman partículas fantasmales, lo que hace difícil su detección y cuando los neutrinos son producidos por objetos espaciales poderosos, ellos ahí pueden obtener una energía tan alta que intensifica su capacidad de interactuar con la materia. En esta investigación ANITA logró detectar que las capas de hielo de la Antártida mostraban señales de lluvias secundarias de partículas de neutrinos de alta energía que debieron llegar del espacio profundo y colisionaron con dicha capa de hielo. Pero también algo raro sucedía con los neutrinos recientemente detectados, ellos proceden de las entrañas del suelo de la Antártida se cree que estos deben haber chocado con algo más antes de emprender su viaje a través de las capas geológicas. La explicación que se daba a la pregunta. ¿De dónde vienen estos neutrinos? En el 2015 era la siguiente y no ha variado mucho por lo visto. El observatorio de neutrinos Aeschlu cerca del polo sur de la Tierra comenzó a detectar partículas casi invisibles de muy alta energía. Aunque estos neutrinos que raramente interactúan atraviesan gran parte de la Tierra justo antes de ser detectados, su origen sigue siendo un misterio. En la imagen se muestra el laboratorio antártico de Aeschlu acompañado de una caricatura que representa largos filamentos de detectores congelados en el hielo cristalino de abajo. Los orígenes candidatos para estos neutrinos cósmicos incluyen el entorno violento de agujeros negros supermasivos en los centros de galaxias distantes, y tremendas explosiones estelares que culminan en las supernovas y los rayos gamma estallan en todo el universo. A medida que Aeschlu detecta cada vez más neutrinos de alta energía, las correlaciones con objetos conocidos pueden resolver este enigma cósmico, o tal vez nunca lo sepamos. Los investigadores de este experimento que son físicos de profesión buscaron comprender si la anomalía se puede entender y explicar desde la física estándar si tienen algo que ver con la configuración del experimento, o si es que verdaderamente algo raro está sucediendo. Ahora están digamos en la primera fase, es decir buscando agotar según la física estándar todas las posibles explicaciones y si ella no puede comprender y explicar este fenómeno, recurrir a otros medios o ideas que puedan superando la física estándar dar luces a lo que está sucediendo, pero ese momento no ha llegado aún y menos en la necesidad de explicarlo haciendo uso de los universos paralelos. Realmente todavía no estamos allí, y ciertamente no en el punto donde los universos paralelos son necesarios. Puntualizó el físico Peter Gorham. El equipo actual de colaboración de Anita incluye miembros de la Universidad de Hawaii en Manoa, Universidad de California, Universidad Estatal de Ohio, Universidad de Delaware, Universidad de Kansas, Universidad de Washington, Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, Universidad de Chicago, Universidad Nacional de Taiwán y Universidad Politécnica Estatal de California. ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.